¿Cómo multiplicar por 11? Es muy sencillo. Si va a multiplicar 11 por 42, se hace lo siguiente. Se toma el 42 y se deja un espacio. Y suma uno el 4 más 2. Y ese resultado lo coloca en el centro. Indica que 11 por 42 es igual a 462. Otro ejercicio. 11 por 53. Repito, tomamos el 53, lo abrimos, dejamos un espacio y luego sumamos esos dos números. El 5 más 3 y 5 más 3, 8. Y lo colocamos en el espacio que dejamos. Y el resultado es 583. 11 por 81. Insisto, el 81 lo escribimos, dejamos un espacio. Y escribimos, o sumamos, 8 más 1 y lo escribimos en el espacio. 11 por 81 es igual a 891. A ver, 11 por 17. Ya lo saben, ya lo saben, que dejamos el espacio y sumamos 1 más 7, 8. Y el resultado es 187. Sigan calculando. Sigan calculando. Ya saben la fórmula. ¿Cuánto es 11 por 34? Correcto, 374. 3 más 4, 7. ¿Y cuánto es 11 por 47? Aquí tiene una diferente, porque da mayor que 9. 4 más 7, 11. Entonces, hacemos lo siguiente. 4 más 7, 11. Escribimos el 1. Y al 4 le sumamos 1. 4 más 1, 5. O sea, es 517. Si suman y da mayor que 9, el truquito es hacer lo siguiente. 8 más 4, 12. Entonces, va a decir 1, 8 no. Va a decir 9, 900. Va a empezar por 900. Y sumamos el 8 más 4, 12. Entonces, decimos 900. Y el 12, el 2, lo colocamos ahí. Y el resultado es. Estoy impartiendo unos talleres para aquellas personas que no entiendan la matemática. Desarrollen el cerebro. Pues les enseño cómo se hace. Se llama el taller Cómo potenciar el cerebro para mejorar en el estudio, en el trabajo. Y sobre todo, que el niño le tome amor a la matemática. Es totalmente gratis. Si desea hacer la reserva, me puede escribir a este número WhatsApp. Y con mucho gusto le indico la fecha y la hora que lo voy a impartir. Y este es el canal de YouTube de mi Academia. Academia Jaime García. Y tengo unas cartillas para que el niño y el adulto sumen a la velocidad de la calculadora. Es de ejercicios. Cada una tiene su fórmula especial. Y luego hay para que ustedes lo desarrollen. Porque una cosa es la teoría y otra es la práctica. Y otras que es de las tablas de multiplicar y multiplicaciones de cualquier número. Y las tablas de multiplicar no es para que las dominen del 1 al 10, sino del 1 al 100. Y lo bonito que es, no es que la aprendan de memoria, sino es aplicando una fórmula para cada número. Estos son mis libros y el diplomado que estoy impartiendo para niños y adultos. Comenzando de los 3 años. Si lo quieren hacer, pues también ahí está en mi WhatsApp y con mucho gusto le capacito a su hijo o lo capacito a usted. A ver, ¿cuánto es 11 por 21? ¿Resultado? 200. 31. A ver, díganme la respuesta de 11 por 51. 561. 11 por 72. ¿Resultado? Si sumamos, 792. Multipliquen 11 por 44. Verifiquemos. 484. Y 11 por 26. 286. Muy bien. ¿Y cuánto es 11 por 17? 180. Eso es 187, no es 184, sino es 187. ¿Y aquí? 561. ¿Y cuánto es 11 por 62? 682. Esta es mi página de la Academia. Se llama supercerebros.org. Pueden entrar ahí, ver los cursos que imparto y también hay videos donde están mis discípulos. очchiefios. Y ya está. ¿Matán, ejemplo? ¡Nos vemos!